Hola, por favor cuéntame qué ha pasado con Apolo, dónde está Apolo, dinos cómo está Apolo. Esta es una de las preguntas, es la pregunta más común que tenemos en nuestro canal desde hace ahora seis meses. Una pregunta que os voy a contestar ahora mismo. Para aquellos que sois nuevos en el canal, os voy a contar la historia de Apolo, un perrito minúsculo, pesaba tres o cuatro kilos, que vivía en un albergue en Grecia, en el sur de Grecia. Un perrito que tenía unas heridas atroces, la mandíbula estaba destrozada, le colgaba la lengua salida. Hasta allí fuimos a rescatarle. Cuando llegamos allí, lo encontramos en aquella situación, no os puedo decir el impacto que verlo así tuvo en nosotros. Nos lo trajimos a España y lo llevamos al mejor hospital de España en Valencia, el hospital veterinario Valencia Sur. Empezamos su tratamiento. Cuando Apolo llegó, aparte de tener la mandíbula destrozada, Apolo tenía filaria, filariasis, gusanos en el corazón. Eso hacía imposible que fuera operado inmediatamente. Teníamos que operar, teníamos que esperar. No se puede operar a un perro que tiene filariasis porque si lo haces es muy posible que muera. No solamente las heridas no cicatricen, sino que además, bueno, tener gusanos en el corazón es algo que es prioritario antes que cualquier cirugía. Así que el tratamiento empezó, fue bien y tardamos creo que fueron tres o cuatro meses en estar ya seguros de que la filariasis no estaba activa. La verdad es que el departamento de cardiología lo hizo muy bien. Así, durante este tiempo estuvimos preparando una prótesis para él. Una prótesis que sabíamos de antemano que iba a ser muy difícil. Faltaba muchísimo tejido. El hueso estaba en lo que se llaman secuestros óseos. Había piezas de hueso colgando que había que eliminar. Nada era reutilizable. Iba a ser una prótesis muy compleja de diseñar. Aún así, Jorge Inás, nuestro increíble cirujano, hizo un trabajo fantástico y se diseñó una prótesis que en teoría iba a funcionar. Antes de nada, a deciros que sabíamos que esto iba a ser muy complejo. Esta es una intervención muy compleja porque tenemos, primero, los antecedentes que ya conocéis de Apolo, de su enfermedad cardíaca, la filariosis. Pero bueno, había grandes posibilidades de que funcionara. Pero es que además es que se lo debíamos. Este perro lo había pasado fatal. Llevaba meses viviendo una agonía. Era una situación que teníamos que solucionar. Así, unos meses más tarde, llegó la prótesis diseñada con un material especial, con un diseño especial. Y Jorge se la colocó. La operación duró dos horas. Fue súper compleja. Pero bueno, salimos muy contentos. Y todo parecía que había ido bien. Nunca olvidaremos las imágenes de ver como Apolo, con su prótesis nueva, con su boca nueva, dejó de ser un perro cuya lengua le caía hasta aquí. Y ya tenía un aspecto normal. Y podía comer. Y podía utilizar la mandíbula. Podía beber normalmente. Podía utilizar. Buah, fue increíble. Verlo andar en el hospital con su boquita nueva fue un momento absolutamente maravilloso. Durante este tiempo, mientras estábamos en tratamiento, una de las enfermeras del hospital, una tal Alba, cuyo apellido no voy a dar aquí porque no merece la pena, ¿no? Vamos a llamarla Alba y está. Esta persona dijo que quería adoptar al perrito, que ella era una de las cuidadoras que más contacto tenían con él y que se había enamorado. Inicialmente, pues bueno, no le dije, le dije que muchísimas gracias, que a lo mejor podía ser una acogida. No le quise decir ni que sí ni que no, porque había familias en toda España y en todo el mundo que querían adoptar a Apolo. Pero antes de tomar una decisión final, queríamos saber si Apolo iba a necesitar estar cerca del hospital para continuar su tratamiento, si había posibilidades de rechazo de la prótesis. No se puede tomar decisión final sobre un perro en estas circunstancias cuando está todavía hospitalizado y cuando el tratamiento está continuando. Así que pues esta chica, que en un principio, pues bueno, no nos pareció mal. Además, ella estaba cuidando muy bien de él, estaba dando de comer, pasaba tiempo con él, se veía que le quería. Pues dijimos que vale, que venga, de momento no vamos a tomar una decisión final, pero si acaso casa de acogida sí que podrá ser cuando él se salga del hospital. Y bueno, pues lo dejamos así un poquito en el aire. De momento la cosa fue bien durante unos días, hasta que unos días más tarde parte del tejido se abrió, empezó a haber infección, no estaba funcionando. La prótesis estaba expuesta. Jorge dijo, vamos a operar de nuevo, vamos a intentar arreglar eso. Entramos en cirugía, limpiamos el tejido que se había necrosado, lo volvimos a tapar, lo volvimos a poner bien. Parecía que la prótesis podría resistir. Al día siguiente se volvió a salir y ya nos dimos cuenta de que esto iba a ser más complicado. Se intentó hacer otra cosa, se intentó hacer otra pequeña cirugía poniendo células madre, no recuerdo ahora, pero se hicieron varias cosas. Para intentar salvar la situación, pero bueno, fue imposible. Durante ese tiempo, durante el tiempo de recuperación, Alba nos dijo que si se podía llevar a Apolo a casa para recuperarle, para darle bien de comer, para que no estuviera en la jaula en el hospital. Pues bueno, nos pareció buena idea. En un principio ella se la llevaba los fines de semana, luego como volvía al hospital a trabajar, pues lo volvía a traer y estaba con él. Y bueno, pues Apolo se fue recuperando y obviamente, a ver, Apolo la quería, pero Apolo es un perro, ¿cómo lo va a querer a alguien? Lo dije en el vídeo de ayer, los perros quieren a sus propietarios, quieren a las personas que les cuidan. Aunque esa gente sean unos imbéciles, el perro les va a querer y eso es un defecto de forma. La verdad es que los perrillos les iría mejor si fueran un poquito más inteligentes a la hora de decidir a quién quieren. Pero bueno, el caso es que Apolo la quería y estaba cuidándole bien. Pasaron las semanas, ella le estaba llevando al hospital para avanzar su tratamiento, para asegurarnos de que la cosa no se complicaba más. Hasta que un día ella me escribe y me dice que ellos han decidido que el tratamiento no va a continuar, que han decidido que ya no hace falta hacerle nada más, que está muy bien, que ellos lo quieren mucho y que Apolo tiene todo lo que necesita y ya está. Yo les dije que se esperaran, por favor, que la decisión no era suya, que esto es algo que tenía que decidirse con los veterinarios y que ya veríamos que a Apolo le rescatamos nosotros y que la decisión era nuestra. Que es posible que estuviéramos de acuerdo al final, que es posible que al final no se pudiera hacer nada y que la prótesis no fuera a funcionar. Pero queríamos estar seguros, queríamos hablar con Jorge, queríamos sopesar todas las posibilidades y tomar una decisión. Bueno, la chica insistió, insistió, insistió y al final dijimos, venga, ya que está con él. Si lo estás tratando bien, pues bueno, no le vamos a adoptar en Alemania, ni en Estados Unidos, ni en una ciudad que esté lejos, porque es posible que tenga que volver al hospital dentro de poco. Así que Alba, te lo puedes quedar, es tu perro. Se puso el chip a su nombre y ya está adoptado. Hasta que unos días más tarde, pues nos vuelve a escribir y dice que no sabe qué hacer, que no sabe si continuar el tratamiento. Bueno, mira Alba, vamos a quedar, ¿vale? Es posible que estemos de acuerdo contigo, que la prótesis no vaya a funcionar. Vamos a quedar contigo, vamos a verle, vamos a tomar una decisión y vamos a explicarle a nuestra comunidad por qué no va a continuar el tratamiento de Apolo, por qué no se va a poner una prótesis, por qué no va a funcionar. Pero déjanos que nos sentemos con él, que lo veamos y que expliquemos al mundo lo que se va a hacer. Cuando estas cosas las explicas, la gente la entiende, pero lo que no vamos a hacer es que Apolo desaparezca y no podamos decir nunca nada más. Vale, 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 pues vamos a quedar, vamos a quedar. Así que quedamos, quedamos en al borde del río, en el pueblo donde viven ellos. Se habían cambiado de casa aparentemente y bueno, pues quedamos en un pueblo donde ellos están viviendo ahora mismo. Y ya íbamos para allá, aquella misma mañana. Sergio estaba ya listo para salir y íbamos a ir juntos cuando recibimos una nota de este personaje y nos dice que no, que han decidido que no vamos a volver a verle nunca más, que nadie va a verle nunca más, que el perro es suyo y que nosotros no nos merecemos verle, que no hemos hecho nada por él, que todo lo ha hecho ella, porque claro, ella, porque tal, el perro estaba en una jaula en el hospital y ella era quien le cuidaba. Y bueno, una nota absolutamente desoladora. La verdad es que leer aquello, o sea, Sergio escribió, hostia, no me lo puedo creer, se salió la chica del grupo y cortó el contacto. Fue lo que mostró sus colores reales, una cobarde. He de mencionar que la ventaja que tenía en el principio que Alba fuera la adoptante, que era que trabajaba en el hospital, dejó de ser una ventaja porque fue despedida, la tiraron del trabajo. Aparentemente no encajaba con el equipo, no se llevaba bien con las otras enfermeras, bueno, había problemas, pero el caso es que ella ya tenía al perro, así que, bueno, pues quién somos nosotros para... esto no podía influir sobre una decisión de adopción. Pero el caso es que ella ya no estaba en el hospital y ya, pues había decidido no enseñarnos a Apolo nunca más. Cuando nos dimos cuenta de esta situación, buscamos asesoría legal y nos dimos cuenta enseguida de que realmente no podríamos hacer nada. Apolo es suyo, el chip está a su nombre. Y, bueno, pues no hay evidencia ninguna de maltrato porque no hay evidencia ninguna. No se sabe si Apolo está vivo o está muerto. Es su perro. Una cosa es que lo que esté ocurriendo sea realmente asqueroso, que sea una cobarde, desgraciada y que haya decidido hacer esto. Pero otra cosa es que lo que esté haciendo sea ilegal. La verdad es que los juzgados aquí en España no están para este tipo de situaciones y mucho menos con la situación que tenemos a la hora del COVID. Finalmente no se ha podido hacer nada de modo legal. ¿Éticamente? Una mierda. Sinceramente no entiendo cómo puede existir gente así. La verdad es que no le deseo nada malo. La última cosa que sé es que trabajaba en un hospital de Humana. Dudo mucho que una persona así pueda mostrar compasión por las enfermedades de nadie y que les esté dando un trato adecuado a esos enfermos. Pero, bueno, ¿quién soy yo para eso? Son imaginaciones mías. Es posible que sea una persona maravillosa, aunque, bueno, la verdad es que lo dudo. Y, ¿qué más? Pues nada, pues que me dan pena los dos porque cuando alguien toma ese tipo de decisiones les persiguen por el resto de sus vidas. O sea, estos dos van a saber siempre que fueron ellos los que robaron a Apolo. Todos aquellos que los conozcan, que los vean, pues dirán, ah, ese es el perro que robasteis. En fin, muy enfadados. Llevamos mucho tiempo muy cabreados. ¿Qué ha pasado con Apolo? ¿Cómo está Apolo hoy? No lo sé. No lo sabemos. No podemos saberlos. La página de Facebook de esta persona no, ella no ha subido nada, no ha mostrado nada, no menciona, no se sabe ni siquiera si tienen perro. O sea, no sé. ¿Podría estar cuidándole maravillosamente bien o no? No lo sé. Sinceramente no lo creo y no lo espero. No tengo motivos para pensar que Apolo pudiera ser maltratado, aunque podría ser. No lo sé. ¿Qué queréis que os diga, chicos? Es que no lo sé, no lo puedo saber. Se cambiaron de dirección, me bloqueó el teléfono y nada, pues hicieron lo que la gentuza cobarde hace, que es esconderse y no dar la cara nunca más. Y aquí estamos. Seguimos salvando vidas, seguimos subiendo vídeos día a día, seguimos leyendo vuestras preguntas sobre Apolo, no sabemos qué contestar, no podemos decir nada. Y nada, pues esto, todos aquellos que ayudasteis a salvarle, pues os vais a quedar con la misma sensación de vacío y de rabia que tenemos nosotros. Y ese es el regalo de la tal Alba y su novio. Y nada, les deseo muchísima suerte, pero sé que no lo van a tener. La gente que va por la vida haciendo ese tipo de cosas, el karma se lo hace pagar. Y nada, lo dejamos aquí de momento. Chicos, me hubiera gustado daros buenas noticias, pero desgraciadamente no puede ser así. No obstante, os pido, por favor, que le deis al me gusta en este vídeo, que lo compartáis, que hagáis que todo el mundo sepa lo que ha pasado con Apolo. Gracias por todo y gracias por vuestra ayuda. Y por favor, si queréis ayudarnos a seguir salvando vidas, a intentarlo, como hicimos en el caso de Apolo, porque mirad que él se luchó por él. Por favor, donad. Hasta mañana. Chao. Chao. Chao.